¡Hola muchachos! ¿Quién llegó? El que nos va a cocinar, ¿no? ¡Ay, sí! Alexis, es como lindo para ser negro, ¿sí? ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey, mi negro! ¡Ven a ver la cita de acá! ¡Ey! Tú ya sabes que no soy tu negro, tú ya sabes, pero... ¡Ven a ver, hermanito! ¡Ey!